en este vídeo vamos a ver acordes de séptima en los vídeos anteriores vimos acordes de tres notas o treadas como los acordes mayores menores aumentados y disminuidos estos acordes de séptima tienen una nota más o sea una séptima a partir de la fundamental hay diferentes tipos de acordes de séptima los que vamos a ver en este vídeo son los acordes de séptima de dominante las partes de estos acordes son fundamental tercera quinta y séptima la estructura de la corda de dominante es de la fundamental a la tercera hay una tercera mayor de la tercera a la quinta una tercera menor o sea un acorde mayor y de la quinta a la séptima hay otra tercera menor de la fundamental a la la séptima habrá una séptima menor veamos un ejemplo de este acorde vamos a hacer el acorde de sol 7 la fundamental es sol la tercera que estará a una tercera mayor de distancia es la nota si ahora a partir de si una tercera menor es la nota re y aumentamos otra tercera menor que será la nota fa y tenemos la séptima de la fundamental que es sol a fa vamos a ver otro ejemplo ahora será el acorde de do la tercera de este acorde es la nota mi la quinta es la nota sol y aquí hay un acorde mayor y la séptima que estará a una distancia de tercera menor a partir de la quinta es la nota si bemol